Y es, ¿no? Porque es lo que tienen a veces. Yo cuando empecé a estudiar esto de la filosofía, ya ahí te das cuenta de que hay muchas ramas que estudian el arte de la persuasión, que incurre en falacias, en retórica y en muchas otras cuestiones. Y muchas de ellas, o wey, todo ese tipo de ramas, son como que la base de cómo un político te convence y cómo la religión te convence. Y es, o sea, son argumentos a medias. Argumentos que no puedes desmentir, que se brindan desde la fe, desde un nada. Pero, a final de cuentas, son argumentos, te digo, que a medias, que parecen ser que tienen la razón o que tienen un poco de razón, pero terminan incurriendo en falso. Entonces, cuando me di cuenta de todo eso y lo vi muy marcado en la política y en la religión, es así de que, no, pues entonces nada más profesan con pura falsedad, wey. O sea, pura manipulación mediática, ¿no? Sí, pero es una toda esta de las sectas, ¿no? Ajá. Es como, te voy a curar, pero dame algo para que yo te pueda curar. Ah. O sea, wey. Sí, la diferencia con las sectas, bueno, no sé si sabías, las sectas es más para adoración de una persona, de una persona en vida, que está encarnada, que dice ser el iluminado, el que te va a guiar, el profeta, lo que sea. Pero al final de cuentas es para una persona, ¿vale? Diferenta, por ejemplo, con una religión que es para con un ser supremo, que se supone que es el que creó a todos los demás. Al final de cuentas ambas cosas están mal. Sí. Aparte...